Arena Arena del sur de la luna y polvo de estrella en el cielo Arena del sur de la luna y polvo de estrella en el cielo de tu boca, de tus besos que me dejan en ayunas del latido de mi amor que se equivoca Arena del sur de la luna de besos en los labios en la esquina de la noche, de la rama de tus ojos dante y tuna de tu gas de madrugada con reproche de malvivir de la sombra de tu caricia de hielo me perderé en el tormento de llorarte en mi desvelo de convivir con el miedo de bailar con el olvido de este quiero más no puedo si besarte está prohibido si besarte está prohibido si besarte está prohibido Arena del sur de la luna del amargo trago del amargo trago al poner la otra mejilla un recuerdo que se clava sin vacuna cuando duele por buscarme las coquillas de malvivir de la sombra de tu caricia de hielo me perderé en el tormento de llorarte en mi desvelo de convivir con el miedo de bailar con el olvido de este quiero más no puedo si besarte está prohibido si besarte está prohibido de malvivir de la sombra de tu caricia de hielo de perderé en el tormento de llorarte en mi desvelo de convivir con el miedo de bailar con el olvido de este quiero más no puedo si besarte está prohibido 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 Gracias por ver el video